Aquí tenemos una igualdad de pares ordenados, así que vamos a igualar el primer elemento con el primer elemento y el segundo elemento con el segundo elemento. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, primero vamos a poner el primer elemento que era 4 igual que x menos 1. Listo. Y después, 2x menos 10 va a ser igual a y más 2. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces vamos a resolver. De aquí arriba, está bien sencillo despejar x. Como así, el menos 1 lo voy a pasar a sumar al otro lado, cosa que va a quedar 4 más 1. ¿De dónde tenemos que x es igual a 5? Entonces ya tenemos el valor de x. Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí abajo. En vez de x voy a poner 5. Y todo lo demás va a bajar igual. Menos 10 igual a y más 2. Ya está. 2 por 5, 10. Menos 10, 0. 10 menos 10 es 0. Y acá sería y más 2. Más 2 pasamos al otro lado. Sería menos 2. Entonces tenemos menos 2 igual a y. Entonces ya hemos conseguido el valor de x que vale 5. El valor de y que vale menos 2. Y ahí terminaría el ejercicio. ¡Gracias!